No están haciendo tareas niños, ¿por qué siguen aquí tan tarde? Y esta es la última misión del día ¿Tú crees si hice un comentario en broma en el video de hoy de Super Bunnyhop y la gente se lo tomó en serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nunca vuelvo a ser bromas en los pinches videos Se llama hentai y es una forma de arte Vamos a hacer rápido Le hice el en a a Isabel Vamos a hacer esto rápido Isabel Entramos y salimos 20 minutos In and out Isabel Ah, ya me tengo que poner a trabajar en el video de la próxima quincena Ya sé con qué voy a volver, pero es un secreto Tiene que ver con planetas y tesoros ¿Qué será? Como nadie ve los streams nadie va a saber Dijo Dani mientras se volvió loco Tiene que ver con tesoros y con planetas Ah, yo tengo una carpeta de fondo de pantalla Voy rotando Tengo muchas imágenes de Plague of Gripes Porque me encanta el pecado Me encanta pecar Tengo también imágenes de Shad De fondo de pantalla Tengo una de Lady Deadpool Que dibujó a él, le quedó muy padre Dani no nos das regalos especiales Como Well Purpose Por ser lo que siempre andan en stream Pues están los emoticones Para los suscriptores Miren, ahí se los mando Si quieren algún día Les hago un release de Todos los dibujos De todas las portadas Ahí está el pollito Ya lo están viendo Miren Ahí están los pollitos Que pueden enviar si son suscriptores Nos movemos bajo cover Y hacemos esto rápido Entramos y salimos Ya sé que también voy a terminar uniformando A todas mis niñas Con ese traje que trae Arely Está muy padre Eso les da muy bien Es más Los voy a uniformar a todos Con esa la chingada Está muy chido Porque Se verá chido Pero también se ve medio ridículo Víctor Hay como un lag input Si traje Ah, sí, sí la traje Está deseosa por matar Lo necesita Para ella matar Es como respirar Está extrañamente callado Esto huele mal Está extrañamente callado Está extrañamente callado ¿No? Está extrañado No Ok Ok Creo que Vamos a tener que hacer el ataque aquí Vamos a abrir la puerta Ahí Está pesada la cosa Mejor nos volvemos para acá Esperamos a ver qué hacen estos cabrones A ver si se acercan a nosotros Tengo que eliminar Estaría bueno eliminar de un golpe a este Voy a ver No me voy a dejar de pasar Voy a ver Voy a ver acérquense estaría bueno matar a ese güey de un tiro por si explota acérquense estoy viendo se mueve estoy en el estoy en el Ok Ok, esto va a estar un poco ¿Es rentable vivir de streams? No, yo tengo trabajo Lo que me dan en los streams es de caridad Como quien dice O porque les guste mucho lo que hago Ok A ver Van a tardarse un ratito en llegar con nosotros Es lo bueno Mierda Es que por qué se llega Mierda Mierda a Overwatch Mierda Bueno, va a ser un 6 contra 6 Aparentemente ¡Falló crítico! Oh, no mames Ni uno le dio Mierda 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalo, Víctor! ¡Víctor, ¿por qué? ¡Suscríbete! ¡Mátalo, Frank! ¡Frank, ¿por qué? ¡Eso no hizo mucho! ¡A final! ¡Gracias, Fracky! ¡A ver, enséñale esta! ¡Suscríbete! 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 Y lo de este wey no me hace hacer el escudito Y lo de este wey no me hace Y lo van a flanquear No tengo combat protocol No la flanqueo Oh mierda Olvida este cabrón Ay que bueno No le va a dar O sea Creo que esos wey son inmunes al overwatch Solito se puso ahí para que lo flanqueara yo Heading to that location Bien 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 Mare canalla Cabrón Bien Ah que pinche Tara se le olvida de repente que no es la protagonista Que se supone que ese es Isabel Bien 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 mejor me voy a la chingada estos güeyes van a matarme en la chingada Porque ahora me quiero ir de esta pinche misión. Estoy cansadísima. Le dejé vivir a ese soldado para que cuente la historia de XCOM. Que esta tierra es nuestra. Puto. 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 Hola a todos. Puto. 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 Okay. Puto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Cabrón! ¡Pero tiene un chingo! A ver, ¿dónde está? Frank Frank, Frank, Frank Frank Esto me nomás tiene nada, ¿eh? Ah, sí Tengo que Tengo que subir Listo, contenta ¿Quién más? ¿A quién más le iba a hacer Un cambio Ah, cabrón Ya se me olvidó Ah, cabrón ¡Ey! ¡Ey! Yo creo que ya. Entonces están bien pichis que estás. ¡Vamos! ¡Como tú digas, abuelo! ¡Ey! 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 Muchas gracias a los que vinieron hoy y por hoy terminamos. ¡Hasta la próxima!